qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas donde hay varias noticias para ver y analizar un poco luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver bitcoin viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma negativa varias monedas que caen un 3 o un 4 hasta un 5 o un 6 por ciento donde la mayoría está en rojo y bitcoin que se mantiene por arriba de los 11 mil 500 mientras a la par btc vemos el mercado también negativo un poco más mixto así que ese sería el panorama general donde la dominancia está en un 61.2 por ciento antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de publish 0x donde van a poder ganar algunas criptos gratis por hacer votaciones es muy fácil abajo en la descripción les dejo el link al igual que un vídeo donde explico más detalles bien vamos a empezar vemos esta noticia y es que el precio de bitcoin bajó repentinamente a los 11 mil 200 dólares tras la decepcionante publicación del número de empleos de eeuu parece que mientras el mercado de valores de eeuu se sacude luego de esta publicación del informe de empleos el precio de bitcoin cayó bruscamente hasta los 11 mil 200 por lo menos en bits tan sí y que bueno aquí nos comparte pues esta gráfica donde tuvo esta caída pero que igualmente rápidamente se ha recuperado y que se mantiene por arriba de los 11 mil 500 esto se da bueno en medio de también que este nuevo informe de empleos ha causado que el mercado de valores de eeuu se desplomará al medio día lo cual bueno ha afectado a bitcoin de hecho hay diversos factores que lo han afectado y el primero es la correlación que todavía sigue manteniendo con el s&p 500 que a pesar que ha venido bajando o se ha ido desacoplando los últimos días según varios datos y que se ha ido uniendo más con el oro bueno igualmente esta caída que ha tenido la bolsa ha afectado a bitcoin así que todavía sigue manteniendo una importante correlación entonces bueno el escenario también es bastante negativo para btc donde bueno aquí nos comenta más detalles sobre pues lo que va pasando en ese en ese punto también comenta otros factores macros que podrían afectar a btc en la próxima semana que ya un tema ya geopolítico de las posibles relaciones entre eeuu y china que podrían estar esperando por las prohibiciones de wechat y tiktok parece que según el artículo dice que esto también podría afectar a las acciones y por lo tanto a bitcoin por la correlación que hay entonces bueno bastante negativo y el artículo que nos van presentando vemos por aquí que el interés abierto de los futuros de bitcoin de la cme marcan un récord de 830 millones de dólares y destacan una tendencia alcista bueno aquí ya van más por el lado positivo dice que la exposición neta de los traders y el creciente interés abierto de los inversores institucionales en los contratos de futuro de bitcoin muestran que el mercado sigue inclinado hacia los alcistas donde bueno muchos van marcando que la tendencia todavía sigue siendo alcista a pesar de esta caída de btc donde los principales traders redujeron las posiciones largas pero que igualmente siguen siendo optimistas con bitcoin los volúmenes se mantienen fuertes todavía y que la actividad de los inversores institucionales sigue siendo fuerte no y bueno se ve con este interés abierto en los futuros de la cme también los derivados confirman el optimismo de los principales traders vemos aquí que wincle boss dice que el dólar estadounidense ahora es dinero divertido y eso favorece a bitcoin que debido al desacuerdo en el estímulo por el virus muestra que lo irrelevante que se ha vuelto el suministro de dólares y que sería un llamado a muchas personas para que empiecen a mirar a bitcoin es lo que argumenta cameron wincle boss si vemos aquí que el mercado de bitcoin es muy diferente ahora mientras que las nuevas billeteras de btc se acercan a los picos del 2017 que bueno parece que han venido subiendo bastante la actividad en muchas wallets y creación de nuevas wallets y eso demuestra que bueno el mercado es diferente pero que igualmente muchos siguen siendo optimistas ya que los compradores muestran un interés renovado a medida que aumenta estas nuevas direcciones de btc y parece que los 12 mil dólares sigue siendo el mayor obstáculo vemos que el fundador de pantera pronostica que bitcoin valdrá más de 100 mil dólares en el futuro dan moregeat es más conservador en sus predicciones sobre bitcoin y que bueno de acuerdo con su firma pantera capital los ambos ambos coinciden que bitcoin llegará a los 100 mil así que se mantiene muy optimista también de acuerdo al modelo stocktofluo no que ya lo hemos visto bastante que estaríamos pues en este punto azul que según indica estaría para luego el siguiente bull run y moregeat espera que bitcoin siga creciendo vemos que alguien transfirió mil millones de dólares en bitcoin por menos de cinco dólares es lo increíble y lo fascinante que permite esta tecnología mover tanto dinero a cualquier lugar y pagar tan poca comisión ahora imagínense si lo hubieran hecho en un banco vemos por aquí que los inversores norteamericanos prefieren enormemente a bitcoin sobre otras criptomonedas ni etéreo ni ripple ni laico ni nada más solo bitcoin vemos que raupal dice que puede que no merezca la pena poseer ningún otro activo que no sea bitcoin bueno igual no no prefiere o no quiere saber nada de otras criptomonedas solamente btc vemos que los inversores que realizaron el dólar cost average de bitcoin desde el 2017 obtuvieron una rentabilidad del 61.8 por ciento parece que los datos muestran que es una estrategia bastante efectiva y se logra ver en esta rentabilidad así que interesante para los que quieran practicar el dólar cost average vemos que el momento perfecto para comprar la caída de bitcoin está en los domingos según los datos dice que estos datos muestran que el domingo por la noche sería el mejor momento para comprar bitcoin con un descuento muy interesante sería irlo viendo de hecho aquí nos comparte pues esta gráfica vemos aquí que argentina ya no puede ya se puede perdón ya se puede comprar y vender bitcoin con dólares en un cajero electrónico así que bastante positivo pues aquí nos dice que se instaló en un supermercado de walmart en la ciudad de buenos aires y que se pondrá a aceptar un mínimo de depósito de un dólar y retirar desde 100 dólares vemos que en españa podría perder hasta 18 cajeros automáticos de bitcoin así que ya por ese lado es bastante negativo ya que no hay mayores controles aml kick y demás no hay que por eso los van a quitar vemos que la nueva aplicación blockchain de bitcoin mejora la seguridad de los alimentos parece que la fundación bichén ha anunciado esta solución de seguridad alimentaria basada en su plataforma bass tolchain así que muy buena noticia para ese proyecto vemos que campamentos rivales de bitcoin cash parecen dispuestos a comprometerse lo que es el campamento abc y el bc hn si de bitcoin cash parece que estarían comprometidos a unirse o a estar dentro de la actualización del protocolo en noviembre que ha sido muy discutida en estos días que se estaba viendo la posibilidad de incluso de un hard for no de que la moneda se dividiera otra vez de momento parece que no sea no sea así ya que ellos dos estarían uniendo pero veremos a ver cómo avanza y al final si habrá una división o no vemos que los desarrolladores de ethereum 2.0 discuten sobre los problemas de medalla mientras la red se estabiliza lastimosamente bueno hubo fallas con esta red de prueba pero esperemos pronto se solucione y no pase más errores vemos que porque el precio de etc se mantiene firme a pesar del riesgo de más ataques del 51% la verdad increíble lo que ha pasado con ethereum classic que ha tenido dos ataques del 51% en una semana que sabemos que lo peor o casi lo peor que le puede pasar a un proyecto porque hace que la red no esté segura sí y que bueno de momento ha registrado volúmenes importantes en los exchange pero creo que lo que nos dice el artículo es que se ha logrado salvar su valor debido a que los exchange ha suspendido servicios de retiro depósito y financiamiento de margin sobre todo la parte de depósito no para que de pronto nuevos monedas hackeadas no entren en los exchange a bajar el precio lo cual lo ha salvado un poco pero igualmente la red sigue siendo muy insegura muy inestable y obviamente afecta bastante el proyecto vemos que kazajistán podría cobrar impuestos por la minería de criptomonedas a una tasa fija del 15 por ciento vemos que un análisis dice que la mayoría de los tokens de defi se concentran en manos de los 500 holders más importantes increíble que apenas estaría distribuido en 500 principales direcciones que es donde tiene la mayor cantidad de tokens defi vemos que los bancos estatales de china estarían probando la billetera para el yuan digital vemos también que el dominio de bitcoin se desliza a un mínimo de 12 meses mientras la capitalización de criptomarket prueba resistencia así que vemos por aquí rápidamente el dominio de bitcoin que viene bajando poco a poco el de las alco en derecho van recuperando dominio el comercio de alco en se calienta con los futuros de binance éter unida y parece que van impulsando la temporada al season de algunas criptomonedas desarrollador de bitcoin con recibe subvención de seis cifras de oket coin la verdad bastante positivo lo que hace oket coin apoyando algunos desarrolladores de pico no para que continúen trabajando vemos que la actividad de las criptomonedas en nigeria ha aumentado desde abril mucho interés por las criptos y por último vemos que las escuelas chinas no logran hacer frente a la gran demanda de especialistas blockchain lo cual muestra el gran interés por la tecnología así que eso fueron las noticias vamos a pasar a las gráficas vamos a ver acá la de bitcoin donde estoy en velas de cuatro horas vemos que aquí llegaba hasta los 11 mil 900 punto que no logró superar y luego tuvo esta caída hasta los 11 mil 350 aproximadamente donde se ha logrado sostener de hecho ha vuelto a subir a este precio bitcoin que trata de mantenerse por arriba de esta área de los 11 mil 400 y también por arriba de las dos media móviles tratando de mantener el rally alcista por arriba del azul así que sigue bastante positivo en la parte de abajo sí que está negativo porque va perdiendo fuerza en la direccionalidad alcista vamos a ver aquí en velas de un día donde bitcoin se mantiene positivo por arriba de las dos la azul que lleva al rally va llegando en los 10 mil 100 en la parte de abajo empieza a estar también negativo porque empieza a perder fuerza en la direccionalidad alcista vamos a ver aquí los long que de hecho siguen cayendo y los chores se han quedado en este punto vamos a ver la gráfica en binance recuerden que abajo en la descripción está el link con algunos tutoriales aquí ha perdido la media rosada pero trata de mantenerse por arriba de la media roja mientras sigue muy positivo por arriba del azul que va llegando a los 10 mil 800 vamos a ver acá en velas de un día donde también sigue positivo por arriba de las tres así que bien yo creo que lo voy a dejar hasta acá espero les haya gustado si es así no olviden comentar compartir darle manita arriba y nos vemos hasta la próxima chao